Buenas tardes primazos, en mis manos tengo la tejana más cara del mundo, es el modelo 1000X de Stetson, el diamante. Este ya trae de 26 diamantes genuinos en su toquilla, 14 kilates de oro sólido en su toquilla, eso que ven aquí es oro sólido, lo estamos complementando con nuestra pluma de plata en color dorado y está elaborada en 100% pelo de chinchilla, ok? 100% pelo de chinchilla y por dentro, cada de las X en 1000X de Stetson, el diamante, la tengo disponible en 738 y ya va a estar disponible en nuestra página web. Este trae también un estuche en piel original, certificado por cualquier defecto de fábrica que le pase a la tejana, tiene una garantía de por vida, en 100% pelo de chinchilla, 14 kilates de oro sólido, 26 diamantes genuinos, la horma se la podemos personalizar a su gusto, enviamos a sus costados, son ubicados en Selma, Carolina del Norte y en Colombia, Carolina del Sur, ok?